Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos y todas. Bienvenidos a la clase 20. Hoy vamos a hablar acerca del módulo de mecánica. Hoy día vamos a hablar del movimiento circular uniforme y el momentum angular. Hoy día vamos a comprender y aplicar los conceptos asociados al movimiento circular uniforme, o sea, al MSU. Además, vamos a definir los conceptos de la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga. Finalmente vamos a revisar qué es lo que es el momentum angular y cómo se aplican las situaciones de la vía práctica. La idea de esta clase es que nosotros podamos hacer una revisión de todos los conceptos asociados al MSU. Y finalmente vamos a hacer unas preguntas de aplicación. Son aproximadamente 5 o 6 preguntas de lo que es MSU. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a volver a lo que estábamos viendo la clase anterior. Quedaron pendientes algunas preguntas, así que vamos a pasarlas rápidamente para que ustedes puedan responder un poco de lo que estábamos viendo. La clase pasada nosotros estuvimos viendo un poco acerca del sistema solar y de su formación. Entonces, hoy día vamos a revisar tres preguntas de eso. Vamos a pasar a la materia del módulo del día y si alcanzamos vamos a ver las últimas preguntas que ya son de MSU. No se puede desaparecer. Pregunta 2 se dice así. Respecto a los planetas del sistema solar, sin considerar a Plutón como planeta, ya, primera cosa que nos están diciendo, no consideramos a Plutón como planeta, es correcto afirmar que 1. El planeta de menor radio ecuatorial es Mercurio. ¿Será verdad esa pregunta? ¿Ustedes creen que el más chico de radio es Mercurio? ¿Puede ser? ¿Sí o no? Después dice 2. El tercer planeta de cercanía del Sol es la Tierra. Nosotros habíamos dicho que teníamos Mercurio, Venus y Tierra. Entonces, Mercurio, Venus, Tierra. Este es el tercero. Tenemos la 2. Y dice 3. Venus es un planeta que posee dos lunas naturales. Venus es un planeta que posee dos lunas naturales. Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta, la alternativa correcta? Si el planeta de menor radio ecuatorial ecuatorial es Mercurio. Y el tercer planeta de cercanía del Sol y la Tierra tendríamos 1 y 2. Entonces, sería nuestra alternativa E. Porque Venus no tiene lunas. Entonces, la alternativa correcta es la D. Continuamos con lo siguiente. Pregunta 17. El núcleo de un cometa se caracteriza por poseer A. Helio. B. Cenizas. C. Nitrógeno, carbono y oxígeno. D. Hielo y polvo. E. Fierro. El núcleo de un cometa mayoritariamente lo que tiene es hielo, polvo y rocas. Por tanto, vamos a dibujar acá nuestro cometa que va a tener hielo y polvo más rocas. Eso es lo que mayoritariamente tiene un cometa. Por tanto, la alternativa correcta va a ser la letra D. Si, estas son preguntas rápidas para que nosotros podamos ir mirando un poco lo que estamos haciendo. Miguelay, entonces. Víctor Hugo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La alternativa correcta para esta pregunta es la letra D. Y finalizamos las preguntas de la clase pasada con esta. Dice, la concepción heliocéntrica del universo establece que, pregunta 20. A. La luna gira en torno a la Tierra. B. Los planetas giran en torno al Sol. C. Los satélites naturales deben girar en torno a su planeta. D. La Tierra gira en torno al Sol. Y E. El Sol está en el centro de la Vía Láctea. Cuando nosotros repasamos la teoría heliocéntrica, nos vamos a dar cuenta que cuando se propuso por Copérnico, lo que quería decir esta teoría es que ya la Tierra no era el centro del universo, sino que quien era el centro del universo era el Sol. Entonces, va a ser el Sol, el centro del universo y el centro de la Vía Láctea. Por tanto, la alternativa correcta es la E. En este momento, habíamos cambiado el punto de referencia que estábamos tomando, pero aún estábamos asumiendo que el Sol estaba en el centro de la Vía Láctea. Es interesante porque estamos viendo que pasamos entonces de tener una teoría que se centraba en la Tierra a una que se centraba en el Sol como centro del universo. Ninguno de los dos está bien, pero fue un paso a entender que nosotros girábamos como en un sistema solar en torno al Sol. Así que esas son las preguntas que les traje para el día de hoy. Son preguntas cortitas, son de aplicación, tienen que saberse la materia nomás, no tienen que ver con otra cosa. Así que la alternativa correcta en este caso es la E. Entonces pasamos a la materia. Hoy vamos a revisar lo que es el movimiento circular uniforme. Ya tienen la lámina ahí y yo volví a aparecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el movimiento circular uniforme como su nombre lo indica, significa que es un movimiento que describe una trayectoria curva, particularmente circular, y que tiene además una rapidez de rotación constante. Esta rapidez de rotación constante se va a denominar omega, y lo vamos a ver un poco más adelante. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes, en cada instante cambia de dirección. Por tanto, nosotros tenemos un movimiento en el cual estamos siguiendo una circunferencia, y cada vez que nosotros calculemos la velocidad tangencial nos vamos a dar cuenta que en distintos instantes hay distintas velocidades. Entonces, para nosotros tener velocidades diferentes lo que tiene que ocurrir es que tiene que existir una aceleración, porque estamos cambiando, estamos cambiando lo que está pasando en cada una de las velocidades. O sea, al cambiar la dirección de la velocidad nosotros tenemos una aceleración, y esa aceleración que aparece se llama aceleración centrípeta, y es la aceleración que aparece dibujada acá. Finalmente, teníamos el omega, que era la rapidez de rotación, y teníamos el ángulo, que aquí aparece como phi, pero que nosotros vamos a denominar theta de aquí en adelante. Esos son los elementos que tenemos entonces en el MSU. Entonces dice, yo soy Sergio Ramírez. Hola Brian Castañeda. Vimos tu mensaje, así que cuidado ahí. Entonces, un móvil puede moverse describiendo cualquier tipo de trayectoria. Por ejemplo, podríamos tener una trayectoria que fuera curva, pero que tenga entre medio su trayectoria arcos de circunferencia. Entonces no va a ser lineal, sino que va a ser una trayectoria que va a tener curva dentro de él. Entonces si nosotros dibujamos esa trayectoria, vamos a tener algo así. Cada vez que existe una curva, o que nuestro móvil quiera, dice, aceleración con velocidad constante, no. Aceleración con módulo de la velocidad constante, Víctor Hugo. Lo que está pasando es que el módulo de la velocidad es constante, y la velocidad de rotación es constante, pero la rapidez se mantiene. La dirección de la velocidad es la que está cambiando. Por lo tanto, decimos que la velocidad cambia. Porque cuenta que tenemos que la velocidad es un vector, y que cambia significa que cambia o su dirección, o su módulo, o su sentido. ¿Ya? Volviendo a esto, tengo un movimiento que es circular, perdón, que es curvo, y mi partícula se mueve de esta trayectoria. Lo que va a pasar acá, es que yo voy a tener diferentes arcos de circunferencia, y para que la partícula pueda doblar, o el móvil pueda doblar, yo voy a necesitar una aceleración centrípeta para que permita que yo doble. Entonces, cada vez que yo quiera doblar, va a haber una aceleración centrípeta acá, otra para allá, otra para allá, otra para acá, que se va a mover hacia adentro de la curva. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo es evitar con esta aceleración centrípeta que el cuerpo salga disparado por donde está la velocidad tangencial. Entonces, nosotros teníamos delante el ejemplo, teníamos acá la aceleración centrípeta, y teníamos la velocidad tangencial para allá. Si yo me estoy moviendo con una velocidad tangencial para allá, lo que va a pasar es que para que yo pueda doblar, la aceleración me tiene que tirar hacia el centro. Entonces, la aceleración es radial, y siempre apunta hacia el centro. Bueno, dice, saludo desde... Ok, vamos a saludar a Brian porque tiene problemas fálicos, entonces necesitamos que le pongan atención, pero yo le voy a mandar un saludo para que no se complique, y para que escuche la clase y pueda entender un poco más de movimiento circular uniforme. Igual le pido respeto para todos sus compañeros, así que volvamos con la clase y vamos a decir entonces que para poder describir la distancia, la posición o el desplazamiento de un movimiento rectilíneo, nosotros siempre usamos los metros. Pero en este caso lo que vamos a utilizar van a ser los radianes porque vamos a estar describiendo un movimiento en función de su ángulo. Por tanto, yo voy a tener un ángulo acá, y ese ángulo va a estar describiendo cómo es el movimiento. Entonces, ya. Entonces, lo anterior se debe de que el movimiento circular es fundamentalmente una relación entre los tres elementos que vamos a mostrar en la figura. Entonces tenemos un arco de circunferencia que se va a llamar delta ds, que es el arco que está acá. Tenemos un ángulo, que es este delta de theta que tenemos acá, y tenemos un brazo de radio, o un radio de curvatura. Entonces, ese radio va a depender de, o digamos como el vector posición, podríamos decirlo así, va a depender del ángulo. Y este delta ds, que viene siendo la diferencia del arco, va a ser igual a el radio por la diferencia entre los ángulos. Luego, en esta figura lo que nosotros podemos ver es que partimos de un ángulo teta inicial. O sea, la posición inicial de este austito estaba por acá, R1, o R1, y esto es Rf. Entonces, R1 está asociado a teta i y Rf a teta f. Lo que quiero decir con R1 y Rf son las posiciones iniciales y finales de este movimiento. Entonces, lo que va a pasar acá va a ser que tengo mi teta sub i y mi teta sub f. La diferencia entre ellos va a ser delta de teta. Por tanto, delta de teta va a ser delta f, teta f menos teta sub i. Y luego vamos a tener la ecuación que ya habíamos calculado antes, que es R por el delta de teta igual a la diferencia del arco de circunferencia. Ahora vamos a ver el concepto de la posición. La posición en un sistema de referencia x cruz i, con vectores unitarios de los ejes y tongo y j tongo, está determinada de la siguiente manera. Si yo tengo un eje x cruz y, voy a tener un vector r de posición y un ángulo de teta. Luego voy a tener un x y un y asociado a eso. Entonces, voy a tener que abajo voy a tener un r coseno de teta y en y voy a tener un r seno de teta. ¿Ya? Este r seno de teta va a corresponder entonces a el i y el x va a corresponder a r coseno de teta. Cuando yo lo escriba como un vector posición en función de i tongo y aj tongo, o sea de las direcciones que yo tengo acá unitaria, yo me voy a dar cuenta de que esto está arreglado, hay que arreglarlo. Aquí va a haber un coseno de omega t o coseno de teta y aquí va a haber un seno de omega t. Y eso es lo importante. Entonces nosotros podemos describir este mismo sistema con posiciones en i tongo y j tongo para describir lo que está pasando con mi circunferencia. Entonces esto yo lo puedo escribir por una circunferencia más grande y puedo describir igual el x y y con eso a partir del ángulo que tengo ahí. Si yo por ejemplo dijera que el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 es 1. Perdón, el coseno de 90 es 0. Por tanto la parte x en ese ángulo sería 0 y solamente habría parte i y sería máxima. Concepto entonces. Ángulo y velocidad angular. Yo solo le voy a decir a Brian que la excusa grava la falta. No hace falta que se siga excusando si ya entendimos todo lo que estaba pasando. Dice Claus fx. Disculpen, pero una consulta. ¿Cuándo eran las clases de matemática? Claus. Las clases de matemática empiezan a las 6. Así que te la perdiste. Lo siento. El ángulo abarcado en un movimiento circular es igual al coseno entre la longitud del arco de circunferencia y el radio. Entonces, para yo poder calcular la diferencia de ángulo voy a tener delta de ángulo va a ser igual a delta de s que es el radio de circunferencia partido por r. ¿Sí? La longitud del arco y el radio de circunferencia son magnitudes de longitud. Por lo que el desplazamiento angular es una magnitud adimensional llamada radian. Si yo divido esto en metros y lo divido también en metros, el teta se va a medir en radianes. Entonces, aquí voy a tener esto medido en radianes. Para que no lo olviden. Después dice, la circunferencia completa tiene 2 pi radianes. O sea, cuando yo doy una vuelta, ese ángulo que yo estoy describiendo completo van a ser 2 pi radianes. Además, la velocidad angular es la variación del desplazamiento angular por unidad de tiempo. Por tanto, vamos a obtener que omega es delta de teta dividido en delta de teta. Esto es una velocidad. ¿Ya? Esta velocidad la podemos reconocer porque esta es una unidad de desplazamiento dividido unidad de tiempo. Por tanto, no está indicando un ratio. O sea, algo que está avanzando ciertos ángulos en cierta cantidad de tiempo. Bueno, ahora pasamos al concepto de velocidad tangencial. La velocidad tangencial, como ya me imagino que algunos sabrán, es la velocidad asociada a la partícula, pero la velocidad que tiene en la orilla. O sea, si yo, por ejemplo, estoy describiendo un movimiento con un radio R, mi velocidad tangencial va a estar aquí. ¿Ya? Esa mi velocidad tangencial es mi velocidad tangencial. Entonces, lo que va a pasar acá es que la velocidad tangencial va a ser igual a omega por R, donde omega es la rapidez circular, circular, claro, la rapidez angular, perdón, de este movimiento. Y R es el brazo que determina el radio del movimiento circular. Por tanto, omega es la rapidez angular. Y de nuevo tenemos acá la descripción del movimiento en coordenadas de XY, donde hay que cambiar aquí el coseno por el seno. Esto tengo que arreglarlo, pero ustedes ya saben ya que el seno es lo que está asociado a la parte de Y y el coseno a la parte de X en esta parte. Entonces nosotros podemos dibujar aquí un XY, esto va a ser R coseno de teta, donde esto es teta, y eso de acá va a ser R seno de teta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta de lo que estamos revisando? Recuerden que la velocidad tangencial es la que va tangente al movimiento. O sea, esto podría ser desde una goleadora que yo estoy haciendo girar, como un incremento pequeñito apoyado en una esquina de un juego que está girando, como una montaña que haga un loop que también podía ser. Al final podemos describir ese movimiento varias cosas en verdad. Puede ser un auto andando en una pista circular, también. Siempre pueden describirlo a partir de un movimiento que ustedes conozcan. Lo importante es que sea de trayectoria circular o circunferencial y que sea uniforme, para poder describir lo que es un MSU. Bueno, el movimiento circular uniforme tiene esta ecuación que nosotros habíamos visto en la parte anterior, que es que el radio por la diferencia de los ángulos me va a dar el arco de circunferencia. Luego, al yo dividirlo por delta de t, o sea, por un tiempo, lo que me va a quedar es R por delta de teta dividido por delta de t, que nosotros lo conocemos, que es omega, que esto que está acá es omega, y delta de s dividido por delta de t, que nosotros también lo conocemos y que es la rapidez tangencial. Por lo tanto, esto que está acá es la rapidez tangencial. Y obtenemos la ecuación que habíamos dicho ya, que es que omega por R es igual a la velocidad tangencial. Y eso no se tiene que olvidar, hay que recordarlo porque es una ecuación importante en el MSU. Y la vamos a ocupar cuando estemos revisando también los otros conceptos. Bueno, la rapidez angular entonces podemos decir que es la razón de cambio del desplazamiento cuando el desplazamiento angular se realizó en cierto tiempo. Ahora, vamos a diferenciar lo que es la rapidez media angular y la velocidad angular. Cuando nosotros hablamos de velocidad angular, estamos hablando de que es un vector. Y ese vector, cuando nosotros le calculamos su módulo, a ese módulo le llamamos rapidez. Por tanto, cuando hablamos de la rapidez media angular, que es lo que nosotros tenemos acá destacado, estamos refiriéndonos solamente al módulo. Porque para hablar de la velocidad deberíamos suponer que el intervalo de tiempo tiende a cero. O sea, aquí estamos asumiendo de que la velocidad la estamos calculando en un intervalo muy pequeño de tiempo porque es instantáneo. Por tanto, hay una velocidad angular y una rapidez media angular. Una rapidez media que considera todo el movimiento. Entonces, vamos a tener que el módulo de la velocidad angular es la rapidez angular y que el módulo de la velocidad tangencial es la rapidez tangencial. Entonces, aquí van a estar las rapideces, al lado de acá, y aquí van a estar las velocidades. O los módulos de la velocidad, mejor dicho. Luego, las relaciones vectoriales entre la velocidad tangencial, el radio del vector y la velocidad angular son el vector velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular cruz, el radio vector. Por tanto, nosotros tenemos acá un producto cruz. Este producto cruz, cuando nosotros hacemos un producto cruz, multiplicamos un vector por otro vector y nos entrega otro vector. En el producto punto, que ustedes han visto esto con un puntito en otras partes, como por ejemplo, el trabajo, que era la fuerza por la distancia por el seno entre las cosas. Ya, en este caso, nosotros tenemos que la velocidad tangencial va a ser omega cruz r. Y eso nos va a dar lo siguiente. Si ustedes ven acá, y yo tengo hacia arriba, y esta se llama la regla de la mano derecha, para que todos se acuerden. La regla de la mano derecha es el pulgar hacia arriba indica la dirección de la rapidez angular, o de la velocidad angular. Después tengo r, que viene siendo el dedo índice. El dedo índice me va a indicar la dirección del radio vector. Cuando yo tengo la rapidez angular, o la velocidad angular, y la dirección del radio vector, hacia adentro, o hacia acá, con mis dedos de acá, voy a poder indicar hacia dónde va la velocidad tangencial. Entonces, si yo tengo omega hacia arriba, r hacia el lado, y con mis dedos hacia acá, con la velocidad tangencial, lo que voy a ver es que hacia acá va la velocidad tangencial, o sea, hacia allá. Entonces, tengo omega, tengo r, y hacia acá, es hacia dónde va la velocidad tangencial. Así nosotros podemos determinar cómo se hace, o hacia qué dirección va la velocidad tangencial cuando nosotros hacemos un producto cruz entre omega y el radio vector. ¿Alguien tiene dudas con esta parte? Estamos llegando ya a la mitad de la clase. Así que, por favor, cualquier duda, consulta, pregunta, pregunten no más. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay ninguna duda, yo continúo simplemente. Ya, Mauricio. Entonces, esta regla de la mano derecha, que yo voy a escribir aquí, regla mano derecha, me dice que para yo descubrir cuál es la dirección del vector resultante cuando yo multiplico en producto cruz dos vectores, tengo que tomar uno de los vectores y decir, ese va mi pulgar. Entonces, yo tomé el omega. ¿Ya? Tengo el omega y voy a tomar inmediatamente el vector que está perpendicular a él, que es el radio vector, que sería R vector. Entonces, omega, radio vector. ¿Ya? Y tengo ahí como si fuera una pistola, pero no una pistola. Tengo esas dos, y según la regla de la mano derecha, el vector resultante va hacia acá, hacia donde están mis otros dedos. Entonces, tengo mis tres dedos que están sobrando acá, y van para allá. Entonces, si yo les muestro la mano derecha, hacia ustedes, o sea, mirando lo de ustedes, tendría omega, este sería R, y la velocidad de tangencial serían estos deditos. Entonces, si estoy saliendo de la pantalla con omega, y hacia abajo estoy yendo con R, lo que va a pasar es que la velocidad de tangencial se va a mover en esta dirección, o sea, perpendicular a ambas. Si se fijan, los tres vectores son perpendiculares entre sí. Y esa es la gracia del producto cruz, porque les va a dar un vector perpendicular a los otros dos. Entonces, va a haber uno que va a estar en Y, si nosotros lo queremos ver así, o en Z vector, otro que va a estar en X, y otro que va a estar en Y. Esa es la gracia de la regla de la mano derecha. Entonces, así ustedes pueden saber cuál es la dirección que va a adquirir ese nuevo vector resultante del producto cruz. Sigamos entonces con los conceptos. Vamos a hablar del periodo. Nosotros ya habíamos tocado el periodo anteriormente. Habíamos dicho que el periodo tenía que ver con el tiempo que se demora una oscilación de una onda completa. En este caso, vamos a revisar que en el MSU se puede entender como el tiempo que se demora en dar una vuelta completa a un cuerpo. Y además, el periodo se mide en tiempo utilizado dividido número de vueltas que se dio. Si entonces yo, por ejemplo, me demoré 10 minutos en dar 5 vueltas, voy a decir que el periodo va a ser 10 minutos partido en 5 vueltas. Por tanto, el periodo son 2 minutos. O sea, en 2 minutos doy una vuelta completa. Esa es la gracia del periodo. La frecuencia, en cambio, está asociada con todo sistema físico que realiza monitores periódicos también. Pero, en general, lo que está haciendo es la cantidad de ciclos en cierto intervalo de tiempo. O sea, vamos a ver la cosa al revés. ¿Cuántas vueltas di yo en todo el tiempo que yo tenía? Por tanto, va a ser una relación inversa con lo que teníamos con el periodo. Y lo que va a ocurrir acá es que nosotros lo podemos medir en revoluciones por segundo, en revoluciones por minuto o en revoluciones por hora. Y las revoluciones por hora, o sea, las revoluciones por segundo se llaman hits. Y es 1 partido por segundo. Entonces, esto ya lo sabíamos, pero podemos encontrar una relación entre el periodo y la frecuencia. Y es que el periodo, o 1 dividido por el periodo, es la frecuencia. Entonces, están relacionados de forma inversamente proporcional. Y si nosotros miramos el gráfico entre t y f, nos podemos dar cuenta de que mientras más grande sea t, más pequeño va a ser f. Que tiene sentido porque si yo agrando el denominador, el f cada vez va a ser más pequeño. En cambio, si yo aumento la frecuencia, para que aumente la frecuencia, yo tengo que bajar el periodo. Por tanto, ahí nos podemos dar cuenta que en este gráfico, tenemos la relación directa entre el periodo y la frecuencia. Frecuencia y rápida de angular. Cuando se completa una vuelta de un cuerpo, este recorre un ángulo de 2pi. Y eso significa que se tardó un periodo completo. Por tanto, omega, nosotros sabíamos que valía delta de teta partido en delta de t. Pero también, como tenemos un movimiento que es circular y que es uniforme, vamos a tener que omega se puede escribir como 2pi partido por el periodo. Esto es muy interesante, ya que como es uniforme, nosotros podemos ocupar el periodo y la frecuencia como elementos con los cuales podemos calcular omega. Entonces también, como habíamos dicho que el periodo era 1 dividido por la frecuencia, omega va a ser 2pi por f. Bien, ahora pasamos al concepto de la aceleración centrípeta. Ya habíamos hablado acerca de la aceleración centrípeta y lo que significaba. Ya habíamos dicho que la aceleración centrípeta aparecía porque nuestro cuerpo que estaba girando necesitaba una aceleración o una fuerza que lo tirara hacia adentro. Por tanto, esa fuerza va a ser siempre radial y permite que el cuerpo pueda hacer un movimiento circular, es decir, que pueda virar. Entonces, nosotros tenemos una rapidez, ya habíamos dicho ya, tenemos una velocidad 1, por ejemplo, y si queremos virar va a aparecer una velocidad 2 y hace una velocidad 3, una velocidad 4, etc. Entonces, lo que va a pasar acá es que siempre va a haber una aceleración centrípeta tirando todo esto hacia el centro. La aceleración centrípeta entonces se va a calcular como la velocidad al cuadrado dividido por r. Cuando hablamos de v, hablamos de velocidad tangencial, por si acaso, ahí vamos a escribirlo acá, velocidad tangencial. O si no, podemos calcularlo como omega al cuadrado por el radio y finalmente podemos calcularlo también como la velocidad tangencial por la rapididad angular. Por tanto, nos va a quedar así. La aceleración centrípeta va a ser igual a cualquiera de esos tres términos. Entonces, o se escribe así, o se escribe así, o se escribe así. De esas tres maneras nosotros podemos calcular la aceleración centrípeta. Hay un concepto que muchos de ustedes conocen y muchos han escuchado, ya sea de sus padres o de alguien que te explica o te intenta explicar por qué pasan ciertas cosas. Vamos a irnos a un ejemplo súper claro. Hay una cosa que se llama la centrífuga o cuando la lavadora centrifuga la ropa. Lo que a nosotros pareciera que pasara es que la ropa se va hacia afuera. Queda toda pegada alrededor de la lavadora y uno dice, oh, la ropa se fue hacia afuera. Entonces, decimos que eso fue porque había una fuerza centrífuga que la estaba llevando hacia afuera. En realidad, cuando nosotros hablamos de la fuerza centrífuga, estamos hablando de una fuerza ficticia, que solamente nosotros podemos ver cuando nos paramos sobre el cuerpo en movimiento. Entonces, si nosotros nos paramos en una orilla del círculo, que nosotros teníamos delante como concepto, y esto va girando con una velocidad tangencial. Nosotros nos paramos aquí, vamos a observar que hay una fuerza que nos está tirando hacia afuera. Entonces, nosotros estamos en un sistema no inercial porque en un sistema no inercial no hay fuerzas. Por tanto, no hay aceleración. En este caso, nosotros tenemos una MSU y hay aceleración. Por tanto, estamos adentro de un movimiento no inercial. Y somos observadores no inerciales que describen una fuerza ficticia que no existe. que en el fondo dice que nos están tirando hacia afuera. Pero en realidad, si nosotros nos paramos hacia fuera de este movimiento y empezamos a describirlo, nos vamos a dar cuenta de que hay una fuerza que está tirando las cosas hacia adentro, que permite que esto, en el fondo, no siga andando por la tangente, sino que en el fondo doble. Entonces, esa aceleración centrípeta es la que va a ser la fuerza centrípeta y la que va a permitir que este movimiento se produzca. Y cada vez que el cuerpo quiera irse derechito, haga que este doble. Y eso es lo interesante de esto. Entonces, así, aparentemente, la fuerza centrípeta tiende a alejar los objetos del eje de rotación, cuando en realidad lo que pasa es que hay una fuerza centrípeta que está haciendo que los cuerpos puedan rotar y puedan adquirir ese movimiento que nosotros estamos realizando ahí, que es el MSU. Por tanto, entonces, si un cuerpo está girando alrededor de un centro de fuerza fijo, la única fuerza real que actúa sobre el cuerpo es la fuerza de atracción hacia el centro de la trayectoria, que era lo que habíamos dicho que era la fuerza centrípeta necesaria. Y, de esa manera, desde el punto de vista de un observador estacionario, o sea, estamos acá afuera, estamos en un sistema inercial, para que el cuerpo pueda describir una trayectoria curvilínea, esta fuerza tiene que proporcionarle la aceleración centrípeta para que pueda hacer el movimiento curvilíneo, o el movimiento circular que habíamos dicho. Entonces, así se produce el MSU. Luego, la fuerza centrípeta se va a calcular como toda la fuerza, M por la aceleración, y donde la aceleración va a ser la aceleración centrípeta, y eso va a dar origen a la fuerza centrípeta. Esto también se va a medir en Newton, para que sepan por qué es una fuerza. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Ya vamos a revisar el último concepto para poder hacernos un poquito de ejercicio. Entonces, vamos a hablar del momento angular. Entonces, el momento angular es una magnitud vectorial, o sea, es un vector, no olvidar que es un vector, que utilizamos en física para caracterizar el estado de rotación de los cuerpos. Entonces, el momento angular nos va a describir cómo están los cuerpos en su estado de rotación. Marta Gómez, ¿la velocidad tangencial no te quedó clara? La velocidad tangencial tiene que ver con la velocidad que tú puedes medir cuando un cuerpo está girando en una trayectoria curvilínea. Y lo que vas a ver tú es que estás moviéndote así, pues mira. Tení un cuerpo que es ese puntito que tú ves allá, que cada velocidad que yo estoy midiendo va de forma tangencial a la circunferencia. Tangencial significa que tiene un ángulo rectángulo con el radio. Entonces, todas esas van a estar en un ángulo rectángulo con el radio. O sea, son tangentes en movimiento. ¿Ya? Eso es la velocidad tangencial. Para que quede un poco más claro. Entonces, el momento angular va a describir el estado de rotación de los cuerpos. Cuando una partícula de masa se mueve con velocidad b, se define su movimiento angular L respecto a un punto O como el producto vectorial de su posición respecto a dicho punto R por su momento lineal. Entonces, ¿qué es lo que se va a multiplicar? Se va a multiplicar el vector posición cruz el vector momento. Por tanto, voy a tener que L va a ser R cruz P y eso va a ser R cruz M por V. De esto vamos a deducir entonces que el momento angular se mide en el sistema internacional como kilogramos por metro cuadrado partido por segundo. Entonces, eso va a ser kilogramos por metro cuadrado partido por segundo. Y esa es la unidad de medida del momento angular. Aquí tenemos de nuevo el momento angular. Y si ustedes se fijan, acá hay algo súper, súper interesante. Esto es como el MSU. Si lo quieren mirar, es como el MSU. Donde, en vez de tener L, yo tenía Omega. Entonces, ahí hay algo interesante que ustedes pueden ver porque aquí yo estoy teniendo que ese L va a ser ahora el producto cruz entre R y B. Vamos a volver a ocupar la regla de la mano derecha. Entonces, yo tengo R para allá, ¿cierto? No, claro. Si tengo R, si tengo R para allá, este va a ser mi R. Tengo R para allá y tengo mi B aquí, que son mis dedos. Ahora esto cambió. Entonces, tengo R, tengo mis dedos, y en esta va a aparecer el producto cruz de las demás. Entonces, R cruz R, que es el índice. Cruz V, que son los dedos, va a aparecer el L, que es el momento angular. Por la regla de la mano derecha. Y eso es. Entonces, chicos y chicas, vamos a pasar a lo que es hoy día el desarrollo de preguntas. Vamos a partir entonces al tiro. Si ya no quedan más dudas, empezamos entonces con las preguntas y yo voy a desaparecer. Dice así entonces, pregunta 16, módulo PSU electivo 2015. Un móvil describe una trayectoria circunferencial con rapidez constante, de tal forma que describe cuatro vueltas en dos segundos. ¿Qué nos están dando ahí? ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están hablando entonces de la frecuencia de giro. Por tanto, si un móvil describe una trayectoria circunferencial, vamos a tener lo siguiente. Tengo el móvil, esta es una trayectoria circunferencial, rapidez constante, omega constante, entonces describe cuatro vueltas en dos segundos. Por tanto, la frecuencia va a ser cuatro dividido dos segundos y eso es dos hertz o dos partido por segundo. La frecuencia de giro en revoluciones por minuto para ese intervalo es. Si ustedes quieren calcular la frecuencia de giro en revoluciones por minuto, ¿qué va a pasar? Yo aquí lo que tengo son revoluciones por segundo o hertz. Entonces, si yo tengo dos revoluciones por segundo, para poder transformarlas a minutos, tengo que transformar esos segundos a minutos. Por tanto, yo voy a tener dos por uno partido por segundo y voy a multiplicar por minuto. Entonces, voy a decir que 60 segundos partido por minuto y estoy haciendo como una especie de igualdad entre ambas cosas. Entonces, voy a tener que se me va a ir lo S, me va a quedar el minuto abajo y me va a quedar 120, uno partido por minuto y eso es 120 RPM. Por tanto, la frecuencia de giro va a ser 120 RPM. ¿Entienden esto? Entonces, lo que yo estoy teniendo acá en este ejercicio es bastante simple. Me están dando la frecuencia en hertz o la frecuencia en uno partido por segundo. Pero me están pidiendo el resultado en revoluciones por minuto. Por tanto, lo que yo tengo que hacer acá es transformar ese segundo a minutos. Y yo sé, por ejemplo, que un minuto son 60 segundos. Por tanto, lo voy a multiplicar por un operador que viene a ser este que yo tengo acá y que me describe que en un minuto yo tengo 60 segundos. Me voy a echar los segundos porque se van a dividir y me va a quedar un 60 arriba multiplicado por 2 que me va a dar 120 y eso me va a quedar dividido por minuto. Por tanto, lo que yo tengo son 120 revoluciones por minuto. Entonces, si tengo 2 revoluciones por segundo, tengo multiplicado por 60, 120 revoluciones por minuto. Y eso es en RPM. Por tanto, la alternativa correcta es la E. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Ah, no puse la alternativa. Qué bien. Ya, pero podemos hacerla igual. Dice, una rueda de radio R se traslada girando sobre una superficie plana con velocidad tangencial V. Entonces, vamos a dibujar el caso acá abajo. Tengo una superficie plana y tengo una rueda de radio R, ¿cierto? Y se desplasta aquí mismo sobre una velocidad tangencial V. O sea, V en mi velocidad tangencial. Si de pronto su radio se reduce a la mitad. O sea, tenemos una segunda situación donde... Ahora voy a tener una un poquito más chica, pero de R medios. Dice, ¿qué podemos afirmar sobre el movimiento de la rueda? Se va a decir 1. Si se mantiene constante la velocidad angular, también se mantiene constante la velocidad lineal. Entonces, nosotros habíamos dicho que la velocidad tangencial iba a ser omega por R. Si el R cambia, entonces no se puede mantener la velocidad lineal constante. Por tanto, la 1 no es verdadera. Porque dice, si se mantiene constante la velocidad angular. Si yo mantengo constante solamente esta parte de la ecuación, también se mantiene constante la velocidad lineal. Y eso es mentira. Porque si el R varía, el R ahora pasa a ser R medio. Entonces, no se mantiene constante. Entonces, la 1 no sirve. 2. Si su velocidad de traslación se mantiene. O sea, si V se mantiene, necesariamente su velocidad angular debería aumentar. Ahora voy a poner constante V. V es constante. Por tanto, si V se mantiene y R baja. O sea, R se hace más chiquitito. Omega tiene que aumentar necesariamente para que V se mantenga constante. Por tanto, la velocidad angular tiene que aumentar y eso es verdadero. 3. Si se reduce la velocidad lineal a la mitad, también se debe reducir a la mitad su velocidad angular. Si se reduce solamente la velocidad lineal a la mitad y el R se mantiene constante, lo que va a pasar es que, a ver, dice, si de pronto su radio se reduce a la mitad. Si se reduce la velocidad lineal a la mitad, también debería reducirse a la mitad su velocidad angular. En este caso, no. Porque si se reduce la velocidad lineal a la mitad, está bien porque el radio de la rueda se redujo a la mitad. Por tanto, la velocidad angular se tiene que mantener. Por tanto, la 3 no es. Entonces, la alternativa correcta es solo 2. Esto era más teórico, así que si alguien tiene dudas con esta parte, que pregunte, por favor. Si no hay dudas, continuamos. Esta pregunta es de aplicación de la materia. Ya, Marta, ¿qué parte no extendiste? Explícame, para yo explicarte bien todo de nuevo y así todos quedamos súper claros con lo que entendimos. ¿Qué no entendiste de la velocidad angular? Explícame tu duda, para entenderla mejor. Yo dije, en esta parte de arriba, la velocidad lineal es omega por R. Esta es la tangencial y esta es la angular. La velocidad lineal es la tangencial. ¿Ya? Ahí tenemos algo. Entonces, lo que está pasando acá es que tenemos una rueda de radio R. Y estamos diciendo que esa rueda va con velocidad tangencial V. Y que de pronto el radio se reduce a la mitad. Entonces, está girando. Si se está moviendo, entonces está girando, está haciendo una MSU. Esa es la gracia de esta cuestión. Y está haciendo una MSU que tiene radio R mayúscula. Eso es lo único que está pasando. Entonces, lo que yo te estoy haciendo con unas preguntas acá, tiene que ver con qué pasa con la relación entre las velocidades básicamente. O sea, qué pasa si le afecta algo, qué pasa con la otra. Esa es la gracia. Entonces, nos dicen que de pronto su radio se reduce a la mitad. ¿Qué podemos afirmar sobre el movimiento de la rueda? Dice, si se mantiene constante la velocidad angular. Dice, si se mantiene constante la velocidad angular. Y recuerden que bajó el R a R medio. También se mantiene constante la velocidad lineal. Entonces, eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo tenía que V era omega por R. ¿Cierto? Y ahora, en el primer caso. En el caso 1, lo que va a pasar es que ahora V va a ser igual a omega. Que no le pasó nada. Entonces, V va a ser igual a omega que no le pasó nada. Pero por R medio. Que es el nuevo radio. Entonces, esta es la parte 1. Entonces, como ese es el nuevo radio. Este es el V nuevo. Entonces, ahora va a tener que ser igual al V viejo partido por 2. Por tanto, no se mantiene constante la velocidad lineal. Entonces, la 1 es falsa. Eso es lo que yo estaba diciendo. Entonces, cuando yo le cambié el radio de R a R medio. Lo que va a pasar es que se vio afectado la velocidad tangencial. Y lo que pasó es que se redujo a la mitad. Después dice 2. Si su velocidad de traslación se mantiene. Necesariamente su velocidad angular tiene que aumentar. Entonces, si yo quiero mantener el V. Y que en vez de ser V medio siga siendo V. Entonces, va a tener V nuevo. Tiene que ser igual a V. Y el nuevo R es R medio. El omega nuevo tiene que ser 2 omega. Por tanto, tiene que aumentar el omega. Por tanto, tiene que aumentar su velocidad angular. Para que el V se mantenga. Si yo estoy reduciendo el radio. Y quiero que la velocidad tangencial se mantenga. Tengo que aumentar la velocidad angular. Eso es lo que me está diciendo la pregunta. Y 3. Si se reduce la velocidad lineal a la mitad. También debe reducirse a la mitad su velocidad angular. Y eso tampoco es verdad. Porque la velocidad lineal efectivamente se redujo a la mitad. Pues teníamos que V nuevo iba a ser a omega. Por R medios. Y eso va a ser V antiguo medios. Y ahí tenía la mitad la velocidad. Pero no hace falta que se reduzca la velocidad angular a la mitad. Porque si no tendríamos V cuarto. ¿Cierto? Si yo hiciera como dijo en la parte 3. Redujera este a omega medio. El resultado sería V cuartos. Y no sería lo que estamos buscando. Por tanto. En este ejercicio solamente la 2 es correcta. Entonces. Alternativa. No sé cuánto. Porque no lo anoté. Alternativa. Asterisco. Asterillita. Solo 2. Entonces. Nos quedan 3 ejercicios para que los vayamos viendo. Cualquier duda. Consulta. Pregunta. Pregunta. Ya. Ejercicio modelo PSU. Pregunta 26. Módulo lectivo 2011. Una partícula se mueve con movimiento circular uniforme. Entonces tenemos nuevamente MCU. MCU. Sobre una circunferencia de radio 2 metros. Entonces. Esto que está aquí. Mide 2 metros. Demorándose 3 segundos en reencorrer el arco PQ. O sea. En recorrer 90 grados se demoró 3 segundos. Como se muestra en la siguiente figura. En este tramo. Cuáles son las magnitudes de la rapidez angular. Omega. Y la rapidez tangencial. BT. Respectivamente. Entonces. Nosotros habíamos dicho. Que. La velocidad angular se podía calcular a partir de. El delta del ángulo. Dividido el delta de tiempo. Nosotros habíamos dicho que. Una vuelta. Una vuelta. Chuta. Estoy. Escribiendo un poquito mal. Vamos a escribir de nuevo. Dice. Una vuelta. Es igual a. Dos pi. Radianes. Entonces. Un cuarto de vuelta. O. 90 grados. Va a ser. Que creen ustedes. Pi medios radianes. Entonces. Pi medios radianes. Va a ser la cosa. Entonces. Cuando yo quiero calcular. Omega. Voy a tener. Pi medios radianes. Que es lo que se recorrió. En PQ. Y. Nos dijeron que también. Se demoran. Recorrer eso. Tres segundos. Entonces. Omega. Va a ser. Pi sectos. Pi sectos. Radianes. Por segundo. Y eso es. Lo que es. Omega. Y como sabemos. Que B. Es. Omega por R. Nos va a quedar. Que. B. Va a ser igual a. Pi. Tercios. Metros. Partido por segundo. Por tanto. La velocidad tangencial. Va a ser. Pi tercios. Y. La velocidad angular. Va a ser. Pi sectos. Por tanto. La alternativa correcta. Es la alternativa. A alguien. No le queda claro. Lo que estamos calculando acá. Alguna. Alguna consulta. Pregunta. Marta. Que era la que tenía más dudas. Con la velocidad tangencial. Y. Omega. Aquí lo que nosotros estamos haciendo. Es. Agarrar lo que nos están diciendo. Que es lo que se demora. La partícula. En recorrer. El arco. El arco. PQ. Y. Sabemos que el arco. PQ. Representa. Un cuarto. De los dos. Pipos. Entonces. Si. 360 grados. Son. Pi. 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 partido por tres. ¿Queda claro para todos y todas? ¿Tienen dudas? Consulta respecto a esta pregunta. Esta es la pregunta tres. Nos quedan dos preguntas y terminamos la clase. Sí, no, a lo mejor, quizá, ya. ¿Quiu, quiu? ¿Queda claro? No responde nada más, así que vamos a la siguiente pregunta. La figura representa en la trayectoria de una partícula P en movimiento circunferencial uniforme. Esta pregunta es de aplicación de conceptos, ya. aquí nos vamos a preguntarle acerca de un número no, esto es solamente aplicación de concepto entonces dice, el vector dibujado en la figura puede representar cuando decimos puede representar es que puede ser muchas cosas entonces no tiene por qué ser necesariamente una sola respuesta correcta entonces dice, uno, la velocidad de P ya habíamos dicho que si esto fuera un MSU que era lo que habíamos dicho acá dice el movimiento circunferencial uniforme si fuera un MSU y se estuviera moviendo la velocidad tangencial iría para allá o iría para acá por tanto ese vector representa la velocidad de P no representa la velocidad de P por tanto la 1 no es entonces esa alternativa no va y esa tampoco va así que, xiao y xiao perdón, esa de abajo no la alternativa de no va después dice, la fuerza neta sobre P nosotros sabíamos que en esa dirección está la aceleración centrípeta ¿cierto? por tanto hacia acá hay una fuerza también que es la fuerza centrípeta y efectivamente cuando tenemos un movimiento circular si despreciamos toda la fuerza o sea el peso, la normal que podría estar en un plano parecido a ese y estamos como mirándolo desde arriba lo que está pasando efectivamente es que la fuerza neta sobre P es solamente la fuerza centrípeta y va en esa dirección por tanto la 2 y es finalmente tenemos la alternativa 3 que dice la aceleración centrípeta de P ya habíamos dicho ya que hay una aceleración centrípeta en esa dirección por tanto estamos bien entonces la respuesta correcta es 2 y 3 o sea ese vector puede representar la fuerza neta que viene siendo la fuerza centrípeta y aparte de la aceleración centrípeta de P pasamos entonces a la última pregunta y dice así un satélite gira en torno a la Tierra esta pregunta no es de gravitación esta es una pregunta de MCU también un satélite gira en torno a la Tierra en una órbita circular con rapidez constante entonces tenemos la Tierra satélite rapidez constante ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? a el satélite tiene un movimiento en ausencia de fuerzas b el vector velocidad del satélite es constante ya eso es mentira porque la velocidad va variando ya dijimos ya que si varía la la posición entonces no sirve perdón si varía la dirección entonces el vector velocidad está variando después dice el vector velocidad angular del satélite es tangente a la órbita mentira porque el velocidad el vector velocidad salía ya habíamos dicho ya que si teníamos un MCU el omega estaba saliendo de la de la de la pizarra o de o del o del monitor que ustedes tienen y estaría representado así como un circulito y un puntito porque es la punta de flecha lo que ustedes ven si estuviera entrando hacia adentro tendríamos esto que es como la cola de la flecha esas son dos notaciones para representar cuando un vector sale o entra de la hoja entonces la C no es después dice D los vectores velocidad tangencial y velocidad angular son paralelos también habíamos dicho que omega estaba hacia arriba entonces no puede ser paralelo con la velocidad tangencial que es tangencial por tanto la D tampoco es porque la tangencial está acá y la otra está saliendo de acá eso es omega saliendo después dice E la fuerza centrípeta es la fuerza de atracción gravitacional en esta situación ya y A el satélite tiene un movimiento en ausencia de fuerza y eso no es verdad porque también hay movimientos de fuerzas que permiten en el fondo que el satélite esté girando en torno a la tierra por tanto la alternativa correcta es la alternativa E que dice que la fuerza centrípeta es la fuerza de atracción gravitacional en esta situación entonces la alternativa correcta es la E si ustedes se fijan descartamos todas las anteriores dijimos entonces que el satélite tiene un movimiento en ausencia de fuerza mentira porque la fuerza que permite que esto gire en torno a la tierra es una fuerza y tiene que ver con la atracción gravitacional pero que en un MSU sería una fuerza centrípeta en la B dijimos que el vector velocidad del satélite es constante dijimos que era mentira porque va cambiando la dirección entonces cambia dirección después la C dice el vector velocidad angular del satélite es tangente a la órbita mentira porque habíamos dicho que el vector velocidad tangencial perdón el vector velocidad angular sale de la de la página por tanto no es tangente a la órbita después dice los vectores velocidad tangencial y velocidad angular son paralelos mentira porque son perpendiculares y finalmente la única alternativa que nos queda es que la fuerza centrípeta es la fuerza de atracción gravitacional en esta situación bueno hemos terminado la parte de las preguntas la clase espero que haya quedado claro recuerden repasar mucho el tema de la aceleración centrípeta como se calcula diferenciar la velocidad tangencial de lo que es la rapidez tangencial entender que uno es el módulo el otro es el vector y que en el fondo nosotros tenemos un MSU donde los módulos son constantes pero lo que va a cambiar va a ser la dirección de ese vector la próxima semana perdón la próxima clase que va a inicia este miércoles vamos a hablar acerca del torque así que espero que todos y todas se preparen para esa clase esa clase empieza a las 7 y media así que un saludo para todos y todas espero que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima clase la próxima clase